¿De quién me presume rico o vanidoso si somos iguales? Si aun con tu dinero también tienes penas, también tienes males A ti tu riqueza ante la tristeza no te vuelve inmune Y a mí la pobreza con los de mi clase más y más me une Tu estilo de vida la presión te aumenta y te quita la calma Yo vivo tranquilo con la pena, el pecho y paz en el alma Tú tienes empleados que por unos pejos la espalda te cuidan Y yo tengo amigos que sin un centavo dan por mí la vida Y rico es tu pobre, los honores son los mismos compadre Malgastas tu tiempo y descuidas la vida buscando fortuna Mientras yo disfruto cantando en la noche claro que la luna Vives angustiado pensando que pueden caer tus finanzas Yo el cielo vendido si en el día que vivo a comer me alcanza Date cuenta de esto que aunque tengas oro y yo tenga cobre Fíjate por dentro de quién es el rico y quién es el pobre Si en el día de la muerte cuando haya en la tumba nuestro cuerpo envolve Ya no va a haber nada que a mí me haga falta ni que a ti te sobre MUNUS DE AMOS IVA Y MOUNUS DE AMOS